Sí, estamos convocándolos a un nuevo evento de esto que llamamos el Shopinazo. Como bien dijiste, va a ser el viernes 8 y sábado 9 de febrero. Este nuevo evento, bueno, básicamente cambia algún hecho puntual. Por ejemplo, va a haber el 10% en todos los productos de los comercios que participan. Eso sí o sí va a estar en todos los productos dentro del comercio. Y después, cada comercio, digamos, en productos seleccionados, va a ir en la gama del 20 al 40% en los productos que ellos quieran. Esa es la gran diferencia con respecto a la edición anterior. Bueno, Adrián, ¿cómo se va a ir implementando? La implementación en sí la van a detallar nuestros grandes hacedores de cámaras. Son integrantes de comisión, tanto Malé, Juventus, Marita que no está. Realmente hacen todo un trabajo silencioso. Y han permitido hacer en 6, 7 meses, 3 eventos que junto con el municipio, yo creo que es fundamental. Porque todos vivimos en una transición de crisis. Es importante ayudar a sobrepasarla de alguna manera. Y todas las ideas de estos jóvenes son realmente muy buenas y le va sirviendo a todo aquel comercio que acompaña. Como repito, si te acompaña, si te acompaña, si te acompaña. Pero ellos le van a brindar a todos los detalles. Marlene, bueno, hace dos semanas comenzaron ya las inscripciones. Sí. La verdad que la respuesta es positiva. Sí, sí, por ahora venimos bien. De todas maneras, se nos sigue a servir por conclusión. Y por sobre todo que el comerciante entienda que también es un beneficio para ellos. Para ellos, no solo en la parte publicitaria, sino también en la posibilidad de que en este shoppingazo añadimos los cupones estos. Que las compras previas durante estos días hasta el shoppingazo, que es la próxima semana, les van a ir entregando a los clientes con una manera de fidelizar y que aparte puedan aplicarlo durante el shoppingazo. O sea que la compra de ahora, en estos días, también tiene beneficio. Porque dependiendo de lo que decida el comerciante, te pueden dar un cupón del 40, del 30, del 20, validado por el comercio. El comercio que ya se inscribió, ya tiene ese cupón. Sí, recibe el afiche y recibe los cupones. Sí, como adicional, que nosotros damos una planilla, pero pueden tranquilamente copiar y tener todos los cupones que quieran. Eso decide cada comerciante. ¿La movilización es importante de adhesión o por lo menos de tentativa de adhesión? Sí, sí, es todo online. Está el link en nuestra página. Es todo online, por ahora. ¿El sitio Facebook? Sí, el Facebook de la cámara, sí. Cámara de Comercio 9. ¿Los descuentos son a través de todos los medios de pago? Lo decide cada comerciante. Se prioriza el descuento, tiene que ser en efectivo, la forma de pago en efectivo, para tomar el descuento. Pero el comercio decide si tiene alguna otra opción de pago. Eso es a criterio de cada uno. ¿La identificación? ¿Cómo va a ser el comercio? La identificación se va a hacer por medio de unos banderines coloridos, de acuerdo a lo que se utilizó en el logo. El afiche, pegado en la averiera preferentemente. Y bueno, publicidad que se va a dar la semana que viene ya con el cierre de todos los comercios adheridos, se va a empezar a promocionar. Atento que el sábado es 9, o el 9, mejor dicho, es sábado. ¿Se ha estudiado la posibilidad de que extiendan el horario de atención el sábado por la tarde? Sí, eso es muy a criterio de cada uno. Seguramente, normalmente el comercio, principalmente los que están acá en el centro, en la planta, lo extienden siempre hasta las 9 de la noche, muchos. Pero después, bueno, no obligamos un horario, como fue en la noche de los regalos, que era hasta cierto horario. En este caso, lo pueden decidir cada uno. Rubén, ¿qué tipo de comercio? Tenemos variados, como el anterior. Tenemos de todos un poco. Indumentaria siempre prevalece. Pero tenemos automotores, hay alimentos, hay una ferretería, juguetería. ¿La cantidad de comercio se ha ido implementando? Está en plena inscripción. Todavía le falta desarrollo. Venimos, este va a ser un poco más tranquilo que el anterior, calculamos por la época también, hay muchas vacaciones. Pero bueno, este siempre fue el detalle. Se desata en la última semana el grueso de comercio. En comparación con el anterior, ¿qué se mejoró? En este lo que se aplicó fue el descuento del 10%. Lo tienen que aplicar en todos los productos. Hay que remarcar que tienen que tener identificados todos los descuentos que se van a aplicar y en qué tipo de productos del 20, 30 y 40 también. No como el anterior, por ahí, que algunos comercios no identificaban y la gente se prestaba esa conclusión que no sabían qué descuento tenían cada una de las cosas. En este se pide a todos los comercios que tengan identificado el producto. Los cupones de descuentos previos también están diferentes al anterior. Y bueno, la inscripción online. El anterior no fue online, es decir, y lo pueden hacer obviamente en la cámara o pedir el promotor a la cámara. Pero por el solo hecho de anotarse, de adherirse, automáticamente ya arranca con el 10% después. Exacto, se tiene que adherir con ese 10% obligatorio en todos los productos. Así es. Bueno, como una de las partes de promoción que tenemos y un obsequio también para el consumidor que esté publicitando, haciendo un poco de propaganda, tenemos en la página de Face un changuito con macadería para aquellos que compartan la publicación y etiqueten a dos contactos de su grupo. Eso vamos a sortear al finalizar el shoppingazo, un changuito con macadería. Gracias. Gracias.